Novedades del día de hoy lunes en Free Fire, comenzamos rápidamente y nos vamos a la Look Royal Aquí tendríamos el nuevo evento de Ruleta Mágica Presencia Esencial En donde el paquete principal sería el paquete presencia esencial El cual están viendo ahorita mismo en pantalla Acá lo ven, acá lo ven, este sería el paquete principal Y también tendríamos un nuevo aspecto de Padel Group Potencia Aquí lo tendríamos, lo pueden visualizar ahorita mismo en pantalla Y aquí lo tendríamos, bueno vamos a eliminar dos objetos que ya tengo yo adquirido acá Confirmamos de una y empezamos a girar a partir de 9 diamantes Vamos a ver que tal de suerte tenemos aquí a la hora de girar Porque yo no tengo suerte en estos eventos Abrimos estas cajas y no nos dan absolutamente nada bueno Un giro más de 19 diamantes a ver que tal de suerte A ver, a ver que nos van a dar acá, nos tengo, que es esto A ver, déjenme ver una caja de botín, canasta Canasta de frutas, acá lo tendríamos Es bueno, por lo menos obtuvimos esto Y vamos a ver en el apartado de eventos si ha llegado algo nuevo por este lado Vamos a seguir revisando Y prácticamente aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada Y no hay nada por este lado Es en cuanto a novedades que han llegado el día de hoy A Free Fire